El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular adelantaba sus críticas al proyecto de presupuesto municipal para el año próximo. Esta comparecencia del 25 de noviembre comenzaba con una manifestación de rechazo al maltrato y la violencia contra la mujer. Mi segunda acción es reiterar y renovar nuestro firme compromiso desde el Partido Popular y desde nuestro grupo municipal en la lucha contra la violencia de género. Y en tercer lugar, recordar el número de teléfono 016 de asistencia y de ayuda a las mujeres frente al maltrato. En cuanto al proyecto de presupuesto que el equipo de gobierno presentará al Pleno del último martes de noviembre, el portavoz aseguró que son similares a los del 2021, pero introducen cuestiones como la recuperación de la tasa de las terrazas de los bares suspendidas por la pandemia durante dos años. Y se va a seguir manteniendo aquella subida del más del 25% en la contribución, en el IBI. Por lo tanto, unos presupuestos que a estas alturas, que de esta manera no podremos apoyarlos. Aún así, hemos hecho enmiendas. Enmiendas que son, entendemos, al menos unos parches que puedan mejorar la vida de los vecinos de Alcázar. A parte de su rechazo al presupuesto y a toda la política del equipo que dirige Rosa Melchor, el Partido Popular ha presentado siete enmiendas al proyecto. La primera es sobre medidas de protección y seguridad ciudadana. Puesto que se ha reducido, se ha reducido esa partida, cerca un 45%, entendemos que hoy, cuando más lo necesita la ciudadanía, es necesario proteger y vigilar. Y tener una reducción de más del 45%, entendemos que no es lo que la ciudad necesita. La segunda enmienda propone aumentar la subvención municipal a la Asociación de Empresarios, ASECEN, pero pone 5.000 euros en vez de los 950 actuales. Otra enmienda pide más fondos para Cruz Roja. También hemos detectado en los presupuestos que se le ha recortado hasta 4.000 euros a la subvención de Cruz Roja, que entendemos que hace una labor encomiable en nuestra localidad, en nuestra comarca, y que por eso no hay que dejarles ni tan siquiera perder un solo céntimo. Todo lo que se le pueda dar siempre será en beneficio de la sociedad de Alcázar de San Juan, de las personas que más lo necesitan. Por eso, en nuestra enmienda pedimos que se llegue a la cantidad igual a la del año pasado. La siguiente enmienda pide corregir la subvención a Cáritas, porque aseguran que ha disminuido en un 40%. El Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular y de Diego Ortega, destinaba a Cáritas todos los años 72.000 euros de subvención para ayudar a las familias en los más necesitados. Con el Gobierno de Rosa Melchor, son 31.500 anuales. Entendemos que en una situación de crisis sanitaria y social, tras la pandemia del COVID-19, en la que todos estamos sufriendo, pero sobre todo los más necesitados, las familias, los desempleados, esas personas a las que Cáritas destina todos sus fondos, todo es poco para ellos. El portador del Grupo Popular también exige mantener la partida de salubridad pública, asegurando que ha bajado en un 68% después de 20 meses de pandemia. Dejan claro cómo existen esas reducciones de un 68,15% en salubridad pública, en la Administración General de Educación una reducción del 45,30%, en la promoción educativa una reducción del 10% y en la promoción cultural una reducción del 4,67%. Por lo tanto, entendemos que esas reducciones, lo único que van son en perjuicio de la ciudad de Alcázar de San Juan. Otras enmiendas solicitan 150.000 euros más para pavimentaciones en Alameda de Cervera y 20.000 euros para poner en marcha el Plan Asertivo Comunitario que reclama la Asociación Luz de la Mancha.